hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión os traigo un portátil bastante especial de la empresa cano esta empresa estuvo trabajando durante bastante tiempo con kits basados en raspberry pi aunque este modelo se basa en intel acompañado del sistema operativo windows y se trata de un portátil convertible ya que es de estos portátiles que podemos separar el teclado de la pantalla que por cierto es una pantalla táctil la mayor diferencia de este portátil es que no viene totalmente montado y está sobre todo orientado a un público más bien infantil para acercarlos un poquito al mundo de la informática al abrir la caja lo primero que nos vamos a encontrar es un manual con bastantes detalles incluso una especie de lupa para ver para ver el diseño que en el manual nos adelanta un poco como es el dispositivo también tenemos aquí unas cuantas pegatinas debajo de la primera capa de espuma que van a ser bastantes nos encontramos la cano y como veis la placa base está al aire totalmente y es algo que me encanta por el otro lado vemos la pantalla táctil de 11.6 pulgadas con un plástico que nos hace entender fácilmente cómo la pantalla funciona con una especie de matriz y coordenadas para saber dónde estamos pulsando para puedan entender un poquito cómo funciona una pantalla táctil vamos aquí sacando capas de espuma y nos encontramos un cable de alimentación usb tipo c a usb tipo c y varios adaptadores para la toma de corriente el cargador usb c nos indica que no lo utilicemos para cargar otros dispositivos ya que funciona a 12 voltios esto es algo que no me ha gustado ya que es un cargador especial para este dispositivo utilizando un conector estándar podrían haber optado por cargar a 5 voltios o utilizar un protocolo como power delivery para cargar a mayor potencia con un cargador estándar y realmente lo peor de todo es que es un dispositivo orientado a un público infantil que utiliza un cargador que es bastante peligroso en el caso de que lo conectarse a un teléfono móvil o otro dispositivo usb c ya que correría el riesgo de estropearlo al meter 12 voltios por una entrada de 5 levantamos una parte de la funda que viene plegada y tenemos la tapa trasera transparente para que una vez cerrada podamos seguir viendo a la placa base quitamos la siguiente capa de espuma y nos encontramos la batería y el altavoz que deberemos conectar nosotros mismos a la placa base para realizar un poco el último montaje del ordenador la batería es de 46 vatios hora tras quitar la última capa de espuma nos encontramos ya con el teclado en un color naranja por cierto muy original y muy bonito que la verdad me ha sorprendido bastante y ya con esto acabaríamos el unboxing ya que no nos encontramos nada más en la caja respecto al teclado que también actuaría como funda y como soporte está fabricado en un tejido parecido al fieltro o alcántara no sabría decirlo pero tiene un tacto muy agradable es un teclado de membrana correcto típico de portátil con una distribución inglesa sin neñe para los que seáis de españa el touchpad es bastante generoso sorprendentemente grande para las dimensiones de pantalla que tiene y esta funda se conectaría a la pantalla mediante unos pines y unos imanes que la dejan bastante bien sujeta además tenemos unos indicadores uno de encendido y otro del uso de mayúsculas que también se agradece bastante como os enseñaba antes la cano viene con la placa al descubierto lo que nos permite ver la placa base directamente la placa viene serigrafiada y está diseñada para identificarlos fácilmente todo está muy ordenado todo está muy bien hecho para que sea estéticamente agradable al no tener la batería conectada no hay peligro de cortocircuito pero no toquetearía mucho esta parte por si acaso en la zona del disipador nos encontraríamos el procesador en este caso un celeron n4000 acompañado de 4 gigas de memoria ram y 64 gigas de memoria mmc en uno de los laterales tenemos dos puertos usb 3.0 y un hdmi en la parte inferior tenemos los pines con los cuales conectaremos el teclado y en el otro lado el usb c el jack de 3.5 milímetros y los botones de volumen y encendido para acabar el montaje vamos a tener que conectar el altavoz y la batería tienen unas ranuras que se encajan fácilmente sin muchas complicaciones como os decía hasta un niño puede montarlas acabamos poniendo la carcasa transparente y con un poco de presión la apretamos y queda bastante firme para conectar la pantalla teclado sólo colocamos está encima de los pines magnéticos y los imanes harán el resto del trabajo para dejarla apoyada en la mesa tendremos que plegar la carcasa y ésta también mediante imanes se conectará en una hendidura que tiene la parte transparente se queda bastante firme en la mesa aguantando un poquito la presión que podríamos hacer al utilizar la pantalla está me hubiera gustado un sistema de bisagra parecido al de la surface y sobre todo me hubiera gustado que la carcasa no cerrase con una goma esto me recuerda a las fundas baratas de algunas tablet de hace unos años además si no os habéis dado cuenta el conjunto queda grueso demasiado grueso ahora vamos a repasar un poquito del software una vez encendida y con mi cuenta de microsoft puesta vemos que trae algunas cosillas preinstaladas la pantalla táctil por cierto funciona muy bien en la configuración podemos ver el hardware que trae que como os decía antes es el n4000 hubiera estado también muy bien que hubieran optado por una versión superior como el n4100 que ya viene con cuatro núcleos y cuatro hilos pero nos vamos a tener que conformar con con este n4000 que aunque tiene la mitad de núcleos el rendimiento tampoco es tan diferente preinstaladas nos vienen un par de aplicaciones how computer wars nos enseñaría un poco de informática básica cómo funciona el ordenador está bastante currada sobre todo es orientado a un público más fin infantil MakeArt es un programa de programación, es de programación guiada, que va dibujando objetos según escribe, que también se ve bastante interesante para iniciar en la programación. CanoCode también es otra aplicación orientada a la programación, también guiada, pero en este caso es una aplicación parecida a Scratch. Es decir, a programación por bloques, en vez de por código, que también está bastante interesante para la iniciación. Estas tres aplicaciones vienen en inglés, pero realmente le dan un valor añadido ya que están muy bien trabajadas. Gracias. He instalado también el IDE que yo suelo utilizar para programar y aunque ya tarda bastante en abrir en mi ordenador habitual, imaginaos en este. La verdad tarda bastante, pero eso sí, una vez abierto funciona perfectamente, muy bien, se puede utilizar súper bien, se puede utilizar perfectamente. Y al igual que la navegación por internet, en este caso el procesador cumple muy bien para este tipo de tareas, ya sea ofimática, navegación. Respecto a la memoria, Crystal Disk nos arroja estas velocidades, no son muy altas, pero bastante aceptables. Ahora quiero enseñaros un poco qué tal para jugar con ella, evidentemente con juegos modernos no nos va a servir, así que nos vamos a ir a emuladores. Pero para emuladores cumple bastante bien, por ejemplo Nintendo 64 con Mario 64, que me gusta bastante, funciona perfectamente, ya que este hardware es bastante más potente que una Raspberry Pi. Y este tipo de juegos, ya sea Nintendo 64, Gamecube, PSP, los movería sin problema, hasta 3DS podemos emular sin ningún problema. ¿Y correrá Crysis? Vamos a ver, esto es un juego de 2007, pero a 720p tenemos que bajar la resolución y los ajustes gráficos al mínimo, pero podemos jugar, realmente se puede jugar, pero no es muy disfrutable jugar a esta resolución. Hasta aquí llega el vídeo de hoy, la verdad que la tablet, ordenador o como queráis llamarlo, me ha gustado bastante, sobre todo poder ver esa placa base ahí, el software que nos trae para aprender un poquito a programar. Y aunque es gruesa, demasiado gruesa y podría haber tenido algún procesador un poquito más potente, sobre todo por el precio, pero está muy bien ya que está orientada a un segmento muy concreto en el cual tenemos pocas alternativas. Os dejo enlaces en la descripción, por si os interesa, para que tengáis más información o si queréis comprarlo. Y si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dejar like y comentar cualquier cosa que queráis en la caja de comentarios que os responderé encantado. Hasta el próximo vídeo.